Pescadores, con esta máquina eléctrica que viene en este estuche de plástico podemos amarrar o anudar los anzuelos que tienen agujero o tienen paleta usa dos pilas AA y cabe en la palma de la mano, es pequeña y muy fácil de usar en esta imagen mostramos los nombres de cada parte que compone esta máquina de atar los anzuelos el interruptor del motor echa a andar la rueda dentada que crea un barrilete de nylon alrededor del cuerpo del anzuelo la vía plástica la ponemos al final ya que es la encargada de crear un lazo sobre el barrilete de nylon en el cuerpo del anzuelo retiramos el interruptor de gancho y ponemos el anzuelo con una leve presión soltamos el interruptor de gancho y el anzuelo queda fijo a la máquina el nylon lo ponemos debajo de la grampa del tablero de clip y queda sujeto después lo introducimos por la canalización lo pasamos por detrás de la herramienta eléctrica para atar anzuelos y lo pasamos por encima de la hebilla plástica y seguimos por detrás del cuerpo del anzuelo nuevamente lo pasamos por la canalización y lo sujetamos a la herramienta eléctrica de atar anzuelos con la palma de la mano echamos a andar la rueda dentada y nos aseguramos que gire una 5 o 6 vueltas que es lo recomendado para atar un anzuelo lo ideal es dar una ayudita con la punta del dedo a la rueda dentada ya que es de fuerza simple ahora el nylon que está sobre la hebilla plástica lo deslizamos a la izquierda el nylon que está detrás de la herramienta eléctrica para atar los anzuelos lo comenzamos a estirar con suavidad y así completamos la anudación del nylon al anzuelo para quitar el anzuelo pulsamos sobre el clip de gancho y sale el anzuelo embarrilado ahora solo tenemos que tomar unas pinzas y estirar para que quede bien apretado el nylon al anzuelo después con un corta uña cortamos el exceso de lienza que sobra del anzuelo así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal youtube te avisará si hemos subido otro video pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo amarrar los anzuelos con pieza de acero semi automática y este link para aprender cómo se hace para poner los anzuelos en un pez de goma y este link para aprender cómo pescar poniendo una piedra antes que seguir usando plomo y este link para aprender cómo se hace para atar dos lienzas de pesca correctamente y este link para aprender